Si me dañamos y díme en ti, quiere nada más, quiere nada más. Si me dañamos y díme en ti, quiere nada más, quiere nada más. Si me dañamos y díme en ti, quiere nada más, quiere nada más. Si me dañamos y díme en ti, quiere nada más, quiere nada más. Si me dañamos y díme en ti, quiere nada más. Más que hubo ni que hay, para nada más, quiere nada más, quiere nada más. Si me dañamos y díme en ti, quiere nada más. Gracias. Gracias.